Y estos son los plebes de Guerrero Chacuni yu, chacun, nicho sandáv yu yu Chacuni yu, chacun, nicho sandáv yu yu Yurakan isha yu yon, ponneka yu neko yu Yurakan isha yu yon, ponneka yu neko yu Y para mi raza, de Colonia, Santa Cruz, Sierra Blanca, Guerrero Y échale, échale, el plebe de Guerrero Vichikundani yu, chacun, nicho sandáv yu Yurakan isha yu, chacun, nicho sandáv yu Yurakan isha yu, chacun, nicho sandáv yu Yurakan isha yu, chacun, nicho sandáv yu yon, ponneka yu neko yu Yurakan isha yu yon, ponneka yu neko yu Yurakan isha yu, chacun, nicho sandáv yu neko 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 Gracias por ver el video.